hola bienvenidos a entrevistas en línea soy william mesa director del canal box move y hoy nos acompaña desde méxico y mauricio sorio de la banda de bruces hacia mí mauricio bienvenido aquí al canal box move cómo estás muy muy bien muchas gracias hermano estoy en méxico pero soy de medellín sí sí no no digo y nos acompaña desde méxico sabemos que es una banda ya legendaria colombiana de la ciudad de medellín ya con 23 años de trayectoria bueno cuéntanos un poco mauricio cómo 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 vas cómo está méxico me estabas contando que estás allá haciendo algunos toques de dj eso cómo está cómo está la escena de la música en méxico no aquí es grandísimo hermano todo en méxico es en proporciones gigantes mucha gente muchos lugares muchas ciudades y se la pasa uno bien aquí está bueno y en ese momento bueno cuéntanos un poco hace cuánto estás allá cuando regresas a colombia no sólo unos días de una semana y ya en un par de semanas regreso a colombia bueno ahora ahora digamos el de bruces a mil la agrupación viene a presentar el mundo es un pañuelo ahora vamos a hablar un poco de ese sencillo que están presentando pero vamos primero vamos a hablar un poco de la historia cómo surge la agrupación cómo cómo es todo eso para que se una y comiencen a hacer música bueno hermano fundamos la banda en un pequeño municipio al sur del valle de burra que se llama sabanet hubiéramos amigos amantes de la música en especial de la música reggae muy fanáticos muy influenciados especialmente por bob marley y bueno el mensaje de la música reggae nos tocó para yo siempre digo que para mí causó en mí una revolución espiritual y queríamos retransmitir este mensaje a través de la música también eso nos inspiró y empezamos a hacer canciones a juntar amigos ensayar y se volvió nuestro estilo de vida nunca paramos y ya llevamos imagínate lo mencionaste 23 años aunque eso ya me hace sentir viejo no pero mira que es súper importante no obviamente ya uno nota y la trayectoria y y 23 años y vámonos a la mitad 10 12 años es difícil hoy en día que una banda se sostenga y eso es súper importante también de ustedes como agrupación de estar juntos y seguir creando y evolucionando no en la música así es hermano no hemos parado vamos a hacer esto es nuestro estilo de vida y bueno gracias a dios tenemos un público que le gusta nuestra música aquí en llegales bueno estábamos hablando ahora un poco de los festivales en la escena del reggae y de toda esta escena de la música que ustedes manejan cuáles son los principales digámoslo aquí en colombia cuáles son los principales festivales donde ustedes dicen ahí está la música reggae y está toda esta onda pues hermano la música reggae llegó a colombia hace ya varios años para quedarse en realidad la mayoría de festivales abren su espacio el reggae festivales como rock al parque altavoz estéreo picnic y ahora hay un festival que está un poco más enfocado en el reggae pero también tiene otras músicas y es uno de los más importantes de latinoamérica que llama el jamming festival es uno de los es uno de festivales de latinoamérica donde más grande y que trae artistas más importantes de la escena reggae del mundo ok estábamos hablando el jamming ya mauricio cuánto lleva el jamming cuántas versiones está cumpliendo 10 años creo sino ya también si ya es un ya es un festival que se estábamos hablando se ha ido posicionando y es súper interesante porque ha crecido muchísimo para para toda la escena de los músicos en géneros el bueno vamos a hablar un poco vamos a enfocarnos en el sencillo que están promocionando cuéntanos un poco acerca del sencillo bueno el sencillo se llama el mundo es un pañuelo es un sencillo que sacamos junto a un artista hermano que se llama lion reggae y es una es una canción suave de un rocester y un pequeño poema que habla sobre lo pequeño que resulta ser el mundo para para olvidar y para muchas cosas resulta ser muy pequeño el mundo ok el el bueno y cuál es el proceso ahora de digámoslo cuando ustedes hacen estas uniones con otros artistas muchas veces ya la canción está creada o entran en en que es en participación de composición como cómo funciona todo está esta parte de diferentes formas hermano esta vez teníamos ya la canción poco avanzada lion y yo somos muy amigos en una conversación le dije a lion quiero me imagino que estés en esta canción él la escuchó le gustó mucho entre entre los dos pulimos algunas cosas de la melodía y ya la sacamos a producción y quedó esta obra a mí me gusta mucho me gusta mucho la interpretación de lion es un cantante impresionante ok bueno vamos a hablar acerca del vídeo cuéntanos un poco cómo fue la producción quien estuvo detrás de todo esto todo lo visual se llama catherine vargas incluso ya aparece en el vídeo la chica con dreds largos para que lo vean es un vídeo bien bonito tanto en la letra de la canción como en el vídeo usamos elementos de la naturaleza como elementos estéticos de la naturaleza somos amantes de la naturaleza describimos en la canción con los elementos de la naturaleza y así es el vídeo si juegan juegan con colores no como con paletas digamos lo de filtros sí 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 y y vos ves ahí en hay varios miradores en fue grabado parte en santa helena que es en las montañas de medellín y en guatapé que es a unas horas de medellín un lugar mágico donde está una represa gigante es bien bonito si no el vídeo es espectacular en mauricio el el público donde donde los puede seguir en su canal en youtube como se encuentran en youtube fácil pongan de brusas a mí en youtube y ahí salimos es muy fácil y así igual en todas las redes arroba de brusas a mí incluso nos pueden escribir al correo de brusas a mí puntocom ahí estamos también en comunicación con la gente perdón de brusas a mí arroba gmail puntocom tenemos una página que si es de brusas a mí puntocom no ahí estamos nos encuentran fácil en cualquier plataforma spotify viser cualquiera y estamos bueno mauricio encantado de verte tenido aquí en el canal y pues la invitación es para cuando estén en bogotá que se acerquen aquí al canal y poderlos tener acá listo mi bro de una muchas gracias te estaré avisando cuando esté por allá si si no un placer para nosotros tenerlos acá y poder hablar y tomarnos un café y obviamente si se puede tocar sería espectacular para que el público se conecte más en vivo con ustedes de una parte yo llevo mi guitarrita claro que sí y mauricio un gran abrazo acá desde bogotá esperamos pronto tenerte aquí en en colombia de nuevo de regreso y en bogotá y pues un gran abrazo y felicitaciones por el proyecto que están liderando todo bien hermano muchas bendiciones gracias por la invitación bueno un abrazo y un buen día mares montañas y llanuras en mi duelo te encontré como la esperanza la anheló el mundo es un pañuelo un pañuelo para secar las lágrimas para limpiar el sudor